Bueno, lo que acaban de ver fue el avance de una película mexicana que se llama Morgana, que está dirigida por el señor Ramón Obón. Es una cinta que, si no me equivoco, lleva alrededor de cuatro o cinco años que la estuvieron filmando. Yo, la verdad, pensé cuando la vi, dije... Se tardaron en hacerla porque está súper buena, entonces querían definir todos los detalles. Eso es independiente, digo, hay un montón de películas mexicanas muy buenas que también tardan mucho, no porque estén enlatadas, sino porque simplemente no pueden levantar el proyecto. Pero bueno, estábamos hablando de Morgana, de Ramón Obón. Y ahora sí estamos de vuelta. ¿Ya estamos de vuelta? Ok. Una disculpa, gente del chat. Que tuvimos un problemita técnico. Bueno, como les mencionaba, cuando yo pensaba que la peor película que yo había visto en el año había sido Suave Patria, llega precisamente Mergana a las carteleras para demostrarnos que siempre puede haber cosas mucho peores en cartelera. La verdad, me agüita, me entristece, porque yo sí en algún momento llegué a sentir cierto respeto por la persona de Ramón Obón, que es el director de la película. Un hombre que a pesar de que tiene una filmografía llena de películas bastante malas, una de ellas es El ritmo de salsa, creo que fue la última que dirigió, con actores como Omar Fierro, Roxana Chávez, María Luisa Alcalá, son películas bastante malas. Este hombre, a mediados de la década pasada, casi a finales, publicó lo que para mí es una novela muy interesante dentro del género de horror, que se llama El príncipe maldito, que lo pueden ver aquí enfrente. Una novela que sin ser una obra maestra ni mucho menos, pues sí demostraba mucho ingenio, porque está escrita a manera de bestseller, y aparte como mucho conocimiento dentro del género. Entonces dije yo, a ritmo de salsa es una película que no tiene nada que ver con el género de terror, probablemente a este hombre le hace falta meterse al género de terror, para hacer algo interesante. Lamentablemente, pues me doy cuenta que su talento detrás de las cámaras es totalmente distinto a su talento como escritor. La película de Morgana, si podría decirse que trata de algo, nos presenta a este personaje antipático totalmente, que se llama Morgana, que es la actriz, bueno, actriz, ¿no? Shoshana Milakian, que... Es una joven que se queda a pasar las vacaciones en la casona de también su antipática tía, que es protagonizada por Lili Aragón, esto porque el papá de Morgana sale de viaje, ¿no? Pero nos enteramos que en los terrenos cercanos a esta casona hay otra mansión donde supuestamente en siglos pasados sucedió una tragedia a una mujer que se llama Mercedes, Alejandra Toussaint, que se suicidó después de que sus padres lo obligaron a abortar porque eran de clase alta, ¿no? Entonces iba a manchar a la familia. Algo así, no sé, creo que eso es lo poco que entendí de la película. Después nos enteramos que por otra tragedia familiar llega a las manos de Morgana una muñeca de cerámica, ¡uy! una muñeca terrorífica, ¿no? lo típico, que provoca malestares y pesadillas que la relacionan con este fantasma de Mercedes, ¿no? Entonces Morgana tiene que investigar, no sé qué cosas, porque tiene una relación con la mujer, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. La verdad, esto que le estoy diciendo, creo que pasa como a los más de la mitad de la película porque realmente al principio no sabes qué está sucediendo, no entiendes absolutamente nada de lo que está sucediendo. Sé que Morgana tiene muchos problemas, nada más que voy a decir que el principal es un libreto que no tiene pies ni cabeza, de hecho te lo comenté cuando vi la película, no tiene ni pies ni cabeza. En cuanto saliste del cine recibí un mensaje de Facebook. Son diálogos estúpidos, mala edición, música horrenda, actuaciones desperdiciadas de forma criminal, diría yo. Digo, no puedes tener actores de carácter como Lili Aragón, Irán Castillo, que digan lo que digan, digo, aparte de que es una mujer muy guapa, es una muy buena actriz. Luis Felipe Tobar, que extrañamente ya lleva tres bodrios al año, o sea, ya lleva este, lleva Suave Patria y Quinto Mandamiento, yo no sé. Y todo esto unado a una estructura tan planísima que llega a destruir cualquier ingenio que pudiera haber rescatado la película. No hay nada, ¿no? Entonces la verdad, para mí es una pena, no puedo ahondar en la película, simplemente puedo decir que es una pena el desperdicio de talento que se hace, tanto de actores como de personas que están trabajando atrás. Yo creo que es una falta de respeto también, no nada más para el mismo director, sino para los actores que salen. Yo a veces no digo esto, ¿no? Pero evítenla, evítenla a cualquier precio, porque también, digo, no caigamos en que porque es una película mexicana, hay que ir a verla. La verdad, no hay que verlo ya como cine mexicano, es simplemente una película horrible, y también hay que tomar en consideración el respeto por las personas que pagan un boleto por ir al cine. Digo, eso es una burla, o sea, no sé. Ni siquiera provoca como sustos, miedos, tensiones. Háganle cuenta que es un episodio de Mariela del Barrio con fantasmas, así de tonta, así de ese grado de estupidez. ¿Mariela del Barrio puede tener algún valor como chistoso o involuntario? Yo creo que el único valor que le vi a la película fue el maquillaje. Digo, no vas a ir a ver una película de una hora cuarenta porque el maquillaje esté curada, ¿no? Cuando nada más vemos dos fantasmas. Nada más las de Tim Burton. Ajá, entonces, te digo, es una pena, y pues, así pasa. ¿No? Así. Pero, lo único bueno que sí puedo decir de la película es precisamente lo que tienen enfrente de ustedes. Como pudieron ver, antes de irnos al corte, uno de nuestros patrocinadores, fiel, es Libro Club. Librerías Libro Club. Ellos nos entregaron este libro, del que precisamente hablé antes de hacer la crítica. Repito, no es una obra maestra, pero es un libro muy recomendable, muy entretenido, ingenioso, sabe de lo que habla este hombre, se ve que hizo una investigación. La verdad, digo, con todo respeto, Ramón Obón, su película es pésima, pero como escritor creo que es, sí, es más rescatado, muchísimo más rescatable. Se dedica a las letras, ¿no? Este libro no tiene absolutamente nada que ver con Morgana, simplemente que Ramón Obón lo escribió. Es una saga de vampiros, que se llama El Príncipe Maldito, y como recompensa de todas las cosas feas que dije de Morgana, y que no la puedo recomendar, vamos a regalar este libro para las personas que nos están escuchando.